Dime a ver, calamina, manga esto, sabandija, oye que lo que, que lo que tu quieres, que te explote, que lo que tu quieres, que te mate, no me de cotorra, cuare mate, no tiene bujía, pa' llegame, que lo que tu quieres, que te explote, que lo que tu quieres, que te mate, no me de cotorra, cuare mate, no tiene bujía, pa' llegame. Unas 150 mil personas marcharon en Oslo, Noruega, mejor dicho, tras el atentado que acabó con la vida de por lo menos 87 personas. Al menos otros 700 dominicanos viven en ese país. Afortunadamente, ninguno resultó herido durante el ataque. Tenemos vía telefónica al joven dominicano José Ramírez. Buenas noches, José. ¿Cómo se sienten los dominicanos en Noruega, especialmente los dominicanos después del atentado? ¿Viven con temor? No, no estamos temorizados, la verdad. Estamos un poco tristes. Sabemos qué ha sucedido, cómo ha sido lo que ha ocurrido. Y el saber, tener una respuesta de las autoridades ya tan pronta y tan precisa, eso nos da, no solo a los dominicanos, sino a toda la sociedad en general, nos da una tranquilidad y un poder de estar con la tristeza, pero con la tranquilidad al mismo tiempo de que las cosas han ido marchando a un ritmo de una sociedad muy, muy civilizada. José, háblame de la marcha de las rosas en el día de hoy. La verdad ha sido un día hoy caótico, la muchedumbre y la ciudad se ha tirado a decirle adiós en forma masiva a la víctima. Ayer se hicieron los servicios fúnebres, hoy ha sido la mancha y hoy ha estado colapsada. Yo iba hacia mi trabajo y todo el tránsito, todo, todo ha sido hoy un caos. José, gracias. José Ramírez, informándonos desde Noruega, precisamente el juez que instruye el caso por el doble atentado en ese país, dictó hoy prisión provisional para el autor confeso de los dos ataques, mientras que Noruega entierra, entera, se sumió en un minuto de silencio nacional, recuerdo de las víctimas. El homenaje paralizó el centro de la capital escandinava y estuvo encabezada por la familia real y el primer ministro de ese país.